Hola, y muy buenas. Vas a adentrarte en un iceberg de Twitch, pero no será como los otros, sino mucho más tétrico, desvelando a fondo los misterios de esta plataforma. Descubre lo que se oculta bajo la superficie de esta plataforma aparentemente inocente. Conocerás las historias más perturbadoras, las leyendas urbanas más aterradoras y los misterios más profundos. ¿Estás listo para desvelar lo desconocido? Pues comencemos. Este es un clásico de Twitch, ocurrió en 2020, cuando Grefg intentó hacer un video para YouTube, todo bien para el streamer, pero en un momento dado, se dio cuenta que no estaba grabando, sino que estaba transmitiendo en vivo. Fue un momento simplemente gracioso que algunos streamers les ha pasado, con la diferencia que algunos no terminan bien. Os dejo con ella. Y ahí ya metes directamente. Lo mejor de este video va a ser el contraste de mi cara ahora mismo, que estoy bien, estoy perfectamente, y la que tenía en el video después de 24 horas sin jugar. ¿Me estáis viendo? ¿Me seguís viendo? No me lo puedo creer, soy retrasado, estoy en directo. No me lo puedo creer, chavales, que pensaba que estaba grabando un video y estoy en directo. ¡Ay, qué vergüenza! Este no tiene más explicación, velo por ti mismo. Oh, dice que se impresionó el ALT 4 parpadea. Vamos a ver si es cierto, señores. Vamos a ver si es cierto ALT. DeGrefg, una vez más rompió un récord en Twitch, y este fue el clásico de su presentación de su skin en Fornite, llegando a la cantidad de 2 millones o más de personas en directo, rompiendo así el récord de VEUS hecho por una persona en su habitación. El youtuber famoso Ulidirex, se vio en una situación embarazosa. En esos momentos se esperaba con ansias la temporada 7 de Fortnite, y en uno de sus directos decidió presentar el supuesto mapa de tan esperada temporada. Voy a enseñar esto. Ese es el mapa, chicos. Este es el mapa de Fortnite. Entonces, está aquí el estadio. A ver, está un poco así hecho en plan cachondeo, pero, por lo que veo, Seasons 7 map looks lit. Y esto es lo que dicen que es el nuevo mapa, o sea, ¿Realmente creéis esto en realidad? ¿Creéis que esto es real? ¿Creéis que esto es real? Es decir, coincide bastante por lo que hemos visto, pero no veo en la del otro. Allá por los inicios de YouTube, más específicamente en 2012, el famoso youtuber de terror Dross, realizó un momento bastante perturbador para algunos y para otros muy cómico. Resulta que Dross había iniciado un directo, más concretamente para hablar con sus suscriptores, pero al final del en vivo Dross, les dijo a la audiencia que aún no se fueran, que él tenía una sorpresa para ellos. ¿Y cuál era esa sorpresa? Nada más y nada menos que su trasero. Malazo es un streamer uruguayo, el cual, es creador de contenido de videojuegos conocido por sus transmisiones de la franquicia de Call of Duty, Hiperescape y Playerunknown's Battlegrounds, juegos muy populares en el mundo. Su nombre es Juan Ángel Montes de Oca Malazo en 2019, fue nominado a una categoría de los Coscu Army Awards. Malazo fue sorprendido ya que él no se esperaba ganar esa categoría, y terminando de dedicar su éxito a la persona que más quería, su abuelita. Una plaza para Malazo, lo que humildad, humildad, 100%. Y pasamos a un clásico, Rubius no seas malo, todos ya sabemos el contexto del por qué surgió este, pero para el que no lo sepa, se los resumiré rápido. Resulta que el Rubius y Windy, se encontraron en el E3 de Los Ángeles. Windy más adelante subió un video titulado, Lo que pasó con Rubius en el E3, es que en resumidas cuentas Windy dijo que Rubius la había ignorado, y no quiso sacarse una foto con ella, diciendo la famosa frase, Rubius no seas malo. Más adelante Rubius realizó el famoso evento de Youtubers de Fortnite, donde invitó a cantidad grande de streamers y Youtubers famosos de esa época, en donde no invitó a Windy. Fueron muchas las voces que hablaron entonces de la faceta poseer de Windy Hirk, es decir, una Youtuber sobre juegos que solo se une a la moda de los juegos una vez, que ya son populares pero que en realidad no es gamer. Windy publicó varios videos e hizo varias menciones, criticando al Youtuber español por esa decisión a lo que el propio Rubius contestó asegurando que no sabía quién es. ¿Por qué ignoraste a Windy al pedirte una foto? ¿Quién coño es Windy? Pasando a la historia como el problema más grande que hizo Windy. Rob Kde es un streamer australiano, y conocido por sus transmisiones en Vivo Irle en Japón, pero que en uno de sus transmisiones en Vivo, logró captar una escena tétrica en su transmisión. Resulta que mientras pasaba el rato en Tokio y transmitía en Vivo a través de la plataforma Twitch, salvó a una turista que se encontraba en una situación terriblemente incómoda y potencialmente peligrosa. En el video de Rob se puede ver cuando una mujer, que es seguida por un sujeto, se acerca a él. Ella en un intento de alejar al adaptador, se dirige hacia el blogger y dice, Él es mi amigo. En los segundos anteriores a eso, algunos usuarios de redes sociales aseguran que se puede ver a la chica diciéndole ayúdame a Rob. Me alegro de verte, respondió el australiano y rápidamente le dio unas palmaditas a la mujer en la espalda, indicando que estaba listo para interpretar el papel. Que tengas buenas noches, hombre, le dijo al tipo japonés que había estado persiguiendo a la chica. Después de un poco de ida y vuelta, la estrella de Twitch pudo alejar al callejero, para la tranquilidad de la turista. Cuando el hombre se fue, la chica le confirmó a Rob que había sentido que estaba en peligro y había tenido que pensar rápido y pedirle su ayuda. Una de las categorías más polémicas de Twitch, ha revolucionado a los usuarios de la plataforma, Jotube. Se trata de una categoría para adultos en la que, tal y como su nombre indica, las bañeras de hidromasaje son sus principales protagonistas, Jotube, en inglés, significa precisamente eso. A primera vista, no tiene nada de malo, a casi todo el mundo le gusta darse un buen baño. Sin embargo, la polémica no la causan las bañeras, sino el contenido que se crea desde ellas. El nombre completo de la categoría es Pauls, Jotube, Sandvhs, piscinas, bañeras de hidromasaje y playas, en su traducción del inglés, y su contenido sigue un mismo patrón. Los creadores hacen sus streamings desde una bañera o en la playa, pero vestidos de tal manera que ha desatado la polémica entre otros muchos creadores, ya que algunos insisten en que rozaría lo sexual y no apto en la plataforma. El streamer Paul, más conocido por Ice Poseidon, es un streamer que se dedica a ser IRL, y como es costumbre en este tipo de en vivos ha pasado por situaciones graciosas y otras tétricas. En una ocasión Ice, se encontraba volando de California a Arizona, y según se informa, divulgó su información de su vuelo, mostrando sus datos personales mientras estaba estremeando en el aeropuerto antes de embarcar. Cuando el vuelo aterrizó, Ice fue sacado del avión por la policía, debido a una supuesta, que se había puesto en nombre de Ice en el avión. En declaraciones a una estación de noticias de Arizona, Ice dijo que la llamada a la policía era una broma dirigida a él. Tras el incidente, Twitch actualizó sus reglas, y Ice se molestó porque fue baneado antes de que lo ocurrido fuera una regla. Ice contó la situación tras realizar un video, criticando a Twitch por su prohibición. El SWAT ya se hizo algo común para realizar bromas pesadas dentro de Streamers, esto consiste en engañar a un servicio de emergencia, dando un falso aviso de un incidente grave para que envíe una respuesta urgente, llegando incluso a realizar evacuaciones en colegios y negocios donde llega unidades SWAT. Ice al final se decidió cambiar a YouTube, por el baneo de Twitch. Muchas cosas se pueden captar en vivo, de allí su característica principal de estar al aire. Pero hay sucesos en particular que causan intriga y terror al espectador. Uno de estos sucesos son los paranormales, ya sea si creas en estos o no, debes de admitir que sin lugar a duda no tienen alguna explicación algunos, como los que te voy a presentar a continuación. Probablemente ya hayas escuchado de este caso, pero si no, ya te lo cuento. Rupsy es un streamer y youtuber, que se dedica a jugar juegos interesantes, su comunidad es muy fiel a él, debido a su actitud calmada de él. Sin embargo en una ocasión todo la tranquilidad que emanaba sus streams se fueron por la borda. Rupsy que había iniciado el stream para jugar con sus amigos, se vio envuelto en una situación tétrica y aterradora para él. Resulta que, mientras esperaba a sus amigos para jugar, le empezaron a suceder cosas que estaban fuera de lo común. Universo, el video te진ó, ¿cuáles � tables de las escalas, la publicación se colocaron? back on. Cosas como estas empezaron a suceder a lo largo del en vivo, Rupsy que al principio se notaba con un temperamento de valentía, se comenzaba a asustar conforme más se intensificaba la situación. Los amigos y el mismo Chad de Rupsy, se comenzaron a asustar, incluso, pidiendo a Rupsy que saliera del departamento. Después de una hora sin que sucediera nada, comenzó de nuevo. Oh, God. Oh, fucking Christ. Elvis, get your ass back in. Come in. Come in. Come in. You latched that door close. I fucking pushed that. I pushed on the fucking door. Dishonored trailer. I don't give a shit about Dishonored 2 right now. They just did it again. There's Elvis running in the fucking corner again. Is he punching the door? I hope to God he is. We're about to find out in a few seconds. No, no. Okay. What the fuck? I don't know what to do. Like I said, I don't think you should do this fucking door. Oh, God. It's alright. It's alright. Fuck. There's the box, guys. Al final, Rupsy enseñó su apartamento para que, los que decían que era una broma bien hecha, se pusieran más escépticos con el suceso. Más adelante en sus streams de Rupsy, se notaba más inquieto debido a que, él comentaba que le seguían pasando estas cosas, y que sentía que ya no era él mismo. Darkseedepilip, se trataba de una streamer que en su mayoría de directos, se dedicaba a reaccionar a videos o tan solo a serios chatting. Pero en una ocasión pasó por el momento donde toda su carrera se arruinaría. Al final de un en vivo de ella, se encontraba despidiéndose de su audiencia, pero por un error se le olvidó apagar el directo, dando como consecuencia ver todo lo que hacía la streamer después de un largo directo. Dejando a los espectadores con un momento íntimo de la streamer, que se dio cuenta muy tarde de lo que había pasado, claramente se llevó un permaban y un recuerdo para el internet que nunca olvidará. Eric Stavillo, usuario de Twitch, demandó a la plataforma por permitir que las streamers femeninas publiquen, según su punto de vista, contenidos para más 18 y sugerentes en sus canales. Curiosamente, no se trata de la primera vez que este usuario denuncia a una gran compañía. Anteriormente demandó a Microsoft, Sony, Nintendo y Blizzard. Tal y como informan desde Dexerto, la demanda fue interpuesta en 2020. En ella queda reflejado que Eric Stavillo sufre la enfermedad de Kron, por lo que apenas puede salir de casa. Además, también tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y adicción a reproducirse. Todo esto, sumado al confinamiento que se vivió por esos años, provocó que el hombre haya pasado muchas horas conectado a internet. Y Twitch, según sus palabras, no hizo otra cosa sino empeorar su situación. Por otra parte, el demandante acusa a Twitch de aprovecharse de él y de otros adictos como él, al permitirle suscribirse, donar y pagar bits a estas mujeres, comparando la situación con la de un casino. Al final por obvias razones Twitch ganó esta supuesta demanda, ya que sí, o sea que, dejada. Esta parte es triste, ya que de nuevo Grave, se encontraba haciendo stream jugando al Fortnite. Todo iba bien para el streamer hasta que le llegó un mensaje doloroso. Chicos, voy a dejar el directo aquí, ¿vale? Me acaba de escribir mi padre diciéndome que mi abuelo se ha muerto. Ni siquiera debería haberlo dicho, pero básicamente para que entendáis por qué dejo el directo. Lo siento mucho, no sé si podré streamear mañana o tal. No os preocupéis, no cambiaré nada en el canal. Mi abuelo estaba bastante jodido. Tenía sus 94 años, así que, bueno, es el ciclo de la vida, pero lo siento mucho. Al fin y al cabo es... Así es la vida. Nos vemos mañana o pasado o cuando vuelva a streamear. No os preocupéis, no voy a estar mal, pero entended que me acaba de escribir mi padre diciéndome el abuelo se ha muerto, el entierro es mañana a las 5 de la tarde, por eso. No creo que sea muy conveniente seguir el directo. Gracias por el apoyo. Aunque haya sido un directo cortito, me lo he pasado muy bien. Y nos vemos cuanto antes. Un beso enorme. Los accidentes ocurren en cualquier lugar, a cualquier hora y por motivos que jamás llegaríamos a imaginar, pues bien, a un youtuber perteneciente al país nipón, le sucedió de una manera bastante inusual y lo más terrible, sucedió durante la transmisión en vivo de un bloque de contenido que estaba efectuando para sus seguidores, quienes fueron testigos del accidente que afortunadamente no pasó a mayores. Resulta que la víctima en cuestión estaba haciendo un video con Livestreamin, transmisión en vivo, en donde demostraba a sus espectadores formas variadas de cómo encender una cerilla, lo que no vio venir es que en una de sus maniobras una de esas cerillas cayó sobre un montón de hojas de papel que tenía en su escritorio, originando el incendio que no solo se llevó la casa del experto en cerillas en cuestión, sino que también se propagó por dos casas más aledañas a la suya hasta que la oportuna intervención del equipo de bomberos, se encargó de sofocar el incendio tras seis horas de arduo trabajo lo que provocó el descontento no solo en su propio hogar, sino en el de sus vecinos que también resultaron afectados por el maravilloso truco. Un streamer de Twitch, se encontraba realizando un directo jugando al Madden NFL 21, que es como el FIFA pero de fútbol americano. En el juego el tipo va perdiendo 3 a 0, esto hace que este se enfade tanto que grita y lanza el control contra la mesa, lo peor es que tenía a su hijo sentado en sus piernas, por lo que, al ver a su papá gritando y golpeando tiene miedo, y es por eso que empieza a llorar, el tipo al escuchar el llanto de su hijo, lo avienta a otro sitio y gritándole que se calle de una buena vez. El clip se volvió viral, saliendo tanto la madre y el hijo que estaban bien y que se había alejado del sujeto, que no era la única vez que había presentado síntomas de agresión, al final el tipo fue mandado a un psiquiátrico. Ja.dei, es una streamer alemana con raíces vietnamitas de 20 años, conocida por sus fotos de Instagram y transmisiones de Twitch, se vio envuelta en una situación tétrica. La palabra simp se define como un hombre, que está obsesionado con una chica que sabe que no puede tener, y en este caso, por medio de donaciones trata de sentir ese cariño que nunca tendrá con esa persona. Pues bien, a ella le pasa mucho esto, de tener muchos simp de seguidores, tanto así que llegó a contar una vez que resultó que su vecino era un seguidor de ella, pero que cuando ella pedía un paquete, cuando menos se lo esperaba el vecino iba y abría sus paquetes para olerlos. Ella cuenta que en varias ocasiones había pasado esto, y que tenía mucho miedo de salir de su departamento. Ella no sabía qué hacer, y para empeorar la situación le ocurrió algo que la dejó helada. Resulta que ella estaba en un stream común y corriente, pero en un punto de la transmisión su papá le marcó por su celular y pasando lo siguiente. Ella no sabía qué hacer, Ella cuenta que gracias a un moderador logró contactar con su papá, quien al escuchar esto mencionó que él estaba bien y que al momento de pasar esto, él estaba dormido. Sin duda un miedo que debes de enfrentar cuando eres una figura de internet. Nampa Live, se trataba de un streamer, el cual se dedicaba a hacer IRL por Japón. Nampa en sus streams tomaba hasta ponerse borracho, porque según él, así era mucho más divertido al directo. Nampa paseaba por las calles, pero con la diferencia que este tipo se le acercaba a las mujeres, haciendo muchos actos de, para que al final las insultase, lo peor es que, su chas solo se burlaba de estos actos. En todos los encuentros que tenía con chicas, era lo mismo las, y después las insultaba. De hecho este tipo también tiene un canal de Youtube, donde resube algunos de sus streams. En uno de sus videos de este canal, se encontró una anciana perdida en la calle, lo más tétrico y triste es leer su chat, donde le decían que hiciera de todo con ella ya que estaba en otro mundo. Aunque hubiera parecido un acto bueno por parte del tipo, al final este dice, si jaja termine una misión secundaria, me darán mis puntos. Como si de un videojuego se tratase. Al final Twitch baneó para siempre su canal, pero debido a sus actos, yo creo que tenía que ser detenido, sin duda un monstruo hecho real. Merdiadmode, se trataba de un streamer australiano que se dedicaba en su mayoría de streams a jugar Fortnite. Luke Munday que es el nombre real del streamer, de 26 años de edad, estaba jugando Fortnite como de costumbre, cuando Grace, su esposa de 21 años de edad, quien tenía 4 meses de embarazo, le pidió que bajara a cenar. Los miles de espectadores vieron como le respondió de forma agresiva, se levantó de su lugar y alcanzaron a escuchar lo que suena como una bofetada, tras lo cual se oye que ella cae al suelo y empieza a llorar, escucharon eso, todos ustedes allá afuera. Me acaba de pegar en la cara, grita la chica en el video. Mientras que unos jugadores grabaron el video, otros hicieron capturas de pantalla y algunos alertaron a la policía de news actuales sobre la situación. Uno de ellos, quien es experto en ciberseguridad, incluso lo hackeó para proporcionar el domicilio a las autoridades. Al final pusieron a Luke en su lugar, siendo detenido una madrugada en su domicilio. El youtuber ruso Stanislav Resetnikov, conocido como Refly Panini, expuso a su novia, Valentina Grigoryeva, al frío extremo de Moscú durante un streaming en vivo como parte de un reto propuesto por sus seguidores. Valentina había participado previamente en desafíos vergonzantes en las transmisiones en vivo de Resetnikov. En esta ocasión, un seguidor ofreció dinero para que la rociara con gas pimienta, y otro le ofreció mil dólares si la echaba fuera de la casa en ropa interior, lo cual hizo. Valentina quedó atrapada en el balcón durante horas, gritando y pidiendo ayuda, pero finalmente falleció congelada. Resetnikov continuó transmitiendo en vivo, incluso cuando descubrió el cuerpo congelado de Valentina. Intentó reanimarle y llamó a los servicios de emergencia, pero nunca detuvo la transmisión. Se especuló que Valentina podría estar embarazada, pero se demostró que era falso. El informe policial reveló que Valentina tenía heridas faciales, supuestamente causadas por golpizas propinadas por Resetnikov durante transmisiones en vivo anteriores. Resetnikov está siendo investigado por homicidio y es considerado el principal responsable del fallecimiento de su pareja. A pesar de su afirmación de inocencia y de haber llamado a una ambulancia, las pruebas sugieren su implicación en el trágico incidente. Virón Recful Bernstein, quien alguna vez fuera el mejor jugador de World of Warcraft, Recful era ampliamente conocido en Twitch por sus transmisiones de múltiples juegos. El streamer tenía cerca de un millón de seguidores en la plataforma de juegos de Amazon, pero que en sus últimos mensajes en Twitter dejaban ver que algo no estaba bien en su vida. El primero de ellos dice a me siento mal por cualquiera que tenga que lidiar con mi locura, seguido de por favor sepa que en estas situaciones la persona loca no tiene el control de sus acciones. En su últimos actos de Virón, invitó a un psiquiatra, para concienciar y ayudar a otras personas deprimidas y motivarlas a buscar ayuda profesional. Y lo más triste es que Virón un día antes de que perdiera la vida, le había propuesto matrimonio a su novia, un final muy triste para ambos. Dagoberto Mahají, se trata de un streamer muy variado en su contenido de Twitch, pero que en una ocasión decidió cambiar de contenido debido a que sus espectadores le pidieron que se uniera a Omegle, una página web para hablar por videochat con personas del mundo, sin saber que él y sus espectadores presenciarían algo tétrico. Resulta que cuando Dagoberto estaba mirando el chat, no se percató en el videochat de Omegle, que se encontraba un sujeto, a un perrito que según informes tan solo tenía meses de nacido. Dagoberto al regresar la mirada al PC, presenció esta horripilante escena, que más adelante hicieron de esto un memí. Sin duda una escena tétrica para sus espectadores. Uno de los aspectos más notables de realizar una transmisión en vivo, es que los espectadores pueden ver o escuchar en línea las reacciones del entorno de quienes están en vivo, sin editar y en tiempo real de sus personalidades favoritas. Pero los fanáticos también pueden estar al tanto de algunos momentos profundamente personales, y trágicos a mitad de la transmisión, como lo que sucedió con el hermano de Angel Walks. El video ha sido eliminado de casi todos los lugares, pero aún se logra tener acceso a algunas réplicas. ¿Pero qué pasó con el hermano de Angel Walks? Resulta que el streamer de 23 años participaba en un torneo de Gaunlen Fan de Call of Duty, Warzone en su canal de Twitch. Él y su equipo estaban en el centro de la acción virtual, pero luego algunos golpes y ruidos fuertes desde fuera de la habitación de Angel Walks, comenzaron a llegar a través de su micrófono. Los golpes se hicieron aún más fuertes, y cuando el streamer dejó el juego para ir a ver qué estaba pasando, se encontró con noticias realmente horribles, su hermano se había, al otro lado de la habitación justo en directo. No, 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 no. Angel Walks regresó a la habitación unos minutos más tarde, disculpándose con todos en la transmisión, alertándolos de la noticia. Chicos, lo siento. Mi hermano acaba de, tengo que irme. Solo quiero que se pongan en el lugar de los compañeros y de Angel Walks, al enterarse de que en ese preciso momento, y que esos ruidos habían sido de su hermano fallecido. Y yo, sin nada más que decir. Yo soy el Brocoli y nos vemos en el siguiente video. Chao. Yo soy el Brocoli y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.